Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un vídeo que vídeo os traigo hoy hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido un montón por instagram porque puse una encuesta y me lo pedisteis un montón de gente y es el de los hacks así que bueno, me veréis con esta cara y eso porque voy a grabar también ahora el de las mascarillas que ahora me tocará yasmín pero es que se me había olvidado completamente hacer esta intro así que bueno ahí lo tenéis el vídeo bueno chicos vamos a empezar con este hack de aquí, se ha vuelto como muy viral, he intentado seleccionar los que más se han visto digamos para ver si de verdad son de verdad, y bueno el caso es este, lo que hay que hacer es coger un disco desmaquillante y coger como un desmaquillante con base de agua digamos como tipo bifásico o algo así yo en este caso he cogido el de Garnier que es el que normalmente venden en el Primark además lo cogí de estos que vienen como en pack de dos y bueno pues he utilizado ese y aquí os enseño como lo he hecho y la verdad que enseguida salió no tuve que grabar dos o tres veces así que para que veáis que es verdad sale a la primera y sin ningún esfuerzo así que nada este sería el resultado del primer hack bueno pues vamos con el segundo hack el segundo hack sería este de aquí que es directamente partir un plátano por la mitad lo hice varias veces este ya me lo sabía porque la verdad que alguna vez lo había probado desde que lo vi dije anda y tenía plátanos en casa y dije ¿por qué no? vamos a intentarlo porque en este caso pues está muy fácil si vais a lo mejor por la calle o lo que sea y nos queréis prengar todas las manos así que así es como se hace que sería cogerlo ¿vale? y justo por donde está la curvita tirar para el otro lado para que se parta de normal suele salir ¿vale? por eso he dejado este vídeo primero igualmente después de este vídeo viene otro en el que sale fail total pero de normal suele salir porque ya lo he hecho ya os digo varias veces y la verdad que a esto le daría como aprobado por eso así que este sería el segundo hack pues vamos con el tercer hack bueno el tercer hack también ha sido uno de los más virales digamos que he llegado a ver y es el típico porque además esto ¿quién no lo ha hecho? teniendo 15 14 13 años y es intentar como hacer un tattoo semi permanente ¿no? que te dure a lo mejor yo que sé un día dos días una cosa así o incluso hay algunos que me juran y perjuran durar una semana pero bueno en este caso a mí me duró como tres días y eso que me lo intenté quitar en plan frotando y todo pero es verdad que duró me quedé un poco flipada porque yo anteriores veces en anteriores veces lo intenté con otro tipo de métodos y demás que salían en su época y no no me salió ninguno y este la verdad es que la primera me salió y me quedé un poco what así que bueno aquí os enseño un poquito como como se hace sería coger pues un papel impreso normal lo que queráis yo en este caso como no tenía no tengo impresora y ese día además era domingo no podía ir a imprimir nada a ningún sitio pues cogí esto de una ficha de rol vale que pues la gente que me conozca sabe que juego a juegos de rol de vez en cuando entonces bueno tenía una ficha por ahí que estaba vacía y la utilicé le recorté directamente el logo de vampiro que vino a ser uno de los juegos a los que juego habitualmente y dije bueno pues con esto mismo no y solamente se tiene que echar colonia hay que bañarlo en colonia luego lo sumergimos en pues eso como una especie de tupper o lo que tengáis a mano vale que os dé para que lo tape bien con agua vale lo sumergís ahí con agua lo dejáis como 2-3 minutos una cosa así a lo mejor tampoco hace falta mucho tiempo os echáis bien de colonia en el brazo vale o en donde lo vayáis a hacer de normal pues siempre lo intentamos como primera opción en el brazo pero vamos os echáis bien de colonia vale os bañáis en colonia esa zona y bueno pues ya sería la hora de sacarlo lo vamos a sacar va yo otra vez bien lo que viene a ser el papel donde viene nuestro tattoo por decirlo así entre comillas y bueno nos lo plantamos en la zona que lo vayamos a hacer lo presionamos un poquito lo dejamos durante un tiempo yo creo que me tire como 5 minutos o como mucho nada os así no me tire más pero bueno también lo vais viendo de normal se suele ir viendo como se va quedando y tal pero vamos en cuanto me lo puse si que noté que había zonas que se quedaban ya directamente pegadas así que la verdad es que es eso me me quedé un poco flipando porque nunca me había salido y no tenía ninguna fe en este hack pensaba que iba a ser de los más fail que estaban saliendo pero la verdad es que no salió bien y bueno después de unos minutitos pues ya tendríamos nuestro tatuaje hecho si es verdad que no se queda totalmente ahí bien marcado ¿sabes? pero sí que se nota como un tatuaje pues los típicos que antes venían en los chetos qué fuerte bueno el siguiente la verdad que me llamó mucho la atención ya que es verdad que este yo creo que es el que menos se ha visto pero lo encontré buscándolo por youtube o sea buscando hacks en general por youtube lo encontré vamos a probar esto a ver si es cierto la verdad es que no había muchos o sea lo vi uno vi un vídeo sobre estos nada más pero quería probarlo en mi propia piel ¿por qué? porque además esto es una cosa muy útil y viene a ser que como ya veis voy a coger un trozo de esparadrapo para cuando tenemos una herida o tenemos algo además ya lo he utilizado varias veces después de haber hecho el vídeo porque esto lo estoy grabando después entonces si tenéis alguna herida o algo ponéis esparadrapo que normalmente luego os hacéis una depilación láser cada vez que bueno láser no os hacéis una depilación casi de cera cada vez que os quitáis el esparadrapo entonces bueno por lo menos para los que les pasa como a mi y tenemos pelito así que bueno por ejemplo en el brazo que suele ser una zona donde nos podemos hacer más heridas o en la mano en la zona de arriba que ya va tocando el pelito del bracito pues os ponéis un trocito de esparadrapo y luego echáis aceite y le vais dando como una especie de masajito para que se vaya metiendo como el aceitillo en lo que es el pegamento y se quita súper fácil o sea no hace falta ni ni pegar un tirón ni estirar ni nada o sea con ir dando el masaje se va cayendo solo así que como veis vamos en este vídeo y la verdad que me sorprendió también mucho porque me esperaba que a lo mejor se quitase un poco más fácil que no tirase tanto pero no que se cayese literalmente el esparadrapo así que me parece un muy buen truco para guardarnoslo y tenerlo en casa sobre todo si tenemos pues eso algún contratiempo alguna heridilla o algo y nos toca ponernos algo para luego quitarlo y cambiar la venda o lo que sea así que nada aquí os lo dejo espero que os sea útil y por supuesto está aprobadísimo bueno chicos ya sabéis esto ha sido todo y muchísimas gracias por verme si sois nuevos en el canal espero que os haya gustado y os podáis suscribir y esas cositas y bueno darle muchos like mucho amor a este canal y dentro de poquito subiré otro vídeo cuando se pueda porque ahora estamos un poco raros con todo esto de la nueva normalidad con todo esto de nuevo trabajo nuevo todo entonces iré intentando subirlo lo más pronto posible ¿vale? y muchísimas gracias por verme ya sabéis suscribíos y muchos besitos chao chau chau